Bueno, yo soy consciente, pero además plenamente de que ese más de ahí atrás es más de adverbio y no confunción y por lo tanto debería llevar un acento, una tilde, pero no venían tildes con el panel. Y bueno, además se supone que las mayúsculas no se acentúan, pero que sepáis que a mí también me crea malestar ver un más de adverbio sin acentuar. Que lo sepáis. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Gimbo Yates y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de batiburrillo porque me apetecía hablar de muchas cosas medianamente relacionadas entre sí o por lo menos en mi cabeza tenía sentido. Y es básicamente, vamos a hablar de Alejandro Casona, que es un autor de teatro que me gusta muchísimo y que lo he como redescubierto hace poco. Vamos a hablar también del teatro, de si tiene sentido leer teatro en vez de verlo representado. Y también vamos a hablar de la responsabilidad moral que tienen los escritores. ¿Tienen realmente una responsabilidad de los escritores para con la sociedad, para con el mundo? ¿Está bien ser un escritor evasionista? ¿Está bien ser un escritor realista? Hay que estar obligatoriamente comprometido con la sociedad del momento en el que se escribe. Así que, vamos allá. Alejandro Casona es un autor asturiano de la patria, además de Oviedo, del siglo XX. Y básicamente yo me he leído tres obras suyas. La primera es La dama del alba, que me la leí ya cuando estaba en el colegio, que viaja soy ya. Y La dama del alba es una obra muy bonita y se sitúa como en una aldea asturiana y nos cuenta la historia de una familia. Entonces, bueno, nos cuentan como los avatares tal que les pasaron en el pasado y como un día lleva a su casa una misteriosa peregrina que hace como resucitar el pasado básicamente y problemas ahí que habían quedado sin resolver. Es una obra que trata principalmente sobre la muerte, sobre el dejar ir, también un poco sobre el perdón. Y es una obra como muy hogareña, muy tierna. Una obra como muy casera, muy de casa. Es un ambiente, pues eso, lo típico. O sea, todas las escenas, si no me equivoco, se desarrollan dentro de la casa, que es como un caserío. Y es muy tierna y la verdad es que a mí me gustó bastante, aunque sí que es verdad que todas las obras de Alejandro Casona, esto lo hablaremos más adelante, tienen un toque como de... como de película de Antena 3 por la tarde. Y esto, por favor, no lo digo en un tono despectivo, porque yo admiro muchísimo a Alejandro Casona y no quiero, o sea, no quiero despreciar su obra, ¿no? Pero sí que es verdad que son obras como muy fáciles, a lo mejor como demasiado optimistas, demasiado todo sale bien, como una obra casi demasiado tierna, demasiado el mundo es maravilloso, todo va a salir bien, no te preocupes. Y eso ahí me falla un poco. Y luego me leí este libro en el que vienen dos obras, una es La sirena varada, que esta me encantó, es muy muy bonita. Trata sobre un joven que se recluye en un castillo, en un castillo abandonado, básicamente, y lo convierte en su casa. Entonces él básicamente quiere huir de la realidad y quiere fundar como su propia república independiente. Es una obra llena de fantasía, sobre todo en la primera parte, y luego poco a poco la fantasía llega a mezclarse con la realidad y el joven se va desengañando porque él se enamora de una chica que también vive en su mundo de fantasía, pero ella no vive en la fantasía por decisión propia, sino que lo hace porque ha tenido una serie de traumas y porque está herida por la realidad, básicamente. Entonces, claro, él comprende que si la quiere, que si está enamorado de ella, no puede ser egoísta y como dejar que ella viva engañada, ¿no? Sino que tiene que arrancarla de la fantasía y arrancarse a sí mismo de la fantasía, por mucho que le duela, para poder curarla en el mundo real de sus heridas reales. Es muy bonita porque es eso, empieza a entremezclarse como la fantasía con la realidad, ves el modo de cooperar con la realidad y las cosas horribles que pasan de los diferentes personajes y es una obra realmente muy tierna, muy original y que al mismo tiempo no es como tan optimista como las demás obras de Alejandro Casona, sino que tiene un toque eso como de amargura ahí, una nota un poco punzante y creo que es la que más me ha gustado de esas tres que leí. Y luego la tercera sería Los árboles mueren de pie, que esta me extrañó mucho, fue como una obra, eso, extraña, porque trata sobre... Al principio nos presenta una situación muy extraña en la que hay una chica que le mandan ir a un sitio y no sabe muy bien dónde es y tal y en este sitio pasan cosas muy raras, cosas muy cómicas y que te hacen reír mucho, es muy divertido la verdad. Entonces, bueno, descubre de qué va todo el asunto, que os lo voy a revelar porque si no pierdo un poco la gracia, aunque esto se revela en el primer acto y entonces ella decide colaborar con un señor, básicamente, para hacer feliz a una anciana. Entonces ellos tienen que representar como una pantomima para hacer feliz a una señora. ¿Qué pasa? Que de nuevo la señora se arranca a sí misma de la fantasía o se arranca por las circunstancias y descubre la realidad. Y claro, al final, estos dos personajes que tienen que interpretar esta fantasía para esta buena mujer, esta pobre señora, también quieren arrancarse a sí mismos como de la fantasía porque llegan a no sentirse cómodos y se plantean hasta qué punto es lícito engañar a una persona por hacerla feliz y si deberían llevarlo otra vez a la realidad. Y bueno, ya está aquí las tres obras que he leído de Alejandro Casona. Lo que me ha llamado mucho la atención de este autor es esa constante lucha que plantea Alejandro Casona todo el rato entre la realidad y la fantasía. Siempre nos presenta como un mundo muy imaginativo, un mundo, sobre todo en estas dos últimas obras, es un mundo completamente histriónico, por así decirlo. Eso, como un mundo del desenfreno, de la fantasía, de los sueños, de vamos a hacer lo que nos dé la gana y nos vamos a comer el mundo. Y de repente llega un momento en el que la obra se rompe y dice, no, la realidad sigue ahí, no puedes huir constantemente de la realidad. Y me hace gracia porque, bueno, este libro viene comentado y yo la verdad creo que una de las mejores cosas que he hecho en la vida es leer el comentario de este libro porque te expone, teoriza sobre la obra de Alejandro Casona y me pareció de verdad súper interesante. Yo terminé como con un poco de mal sabor de boca porque la última obra, Los árboles moren de pie, no me gustó mucho el final y leí lo del principio porque siempre lo dejo para el final en el comentario del principio y me gustó muchísimo porque fue como que comprendí lo que intentaba hacer Alejandro Casona y me ayudó a reflexionar un montón sobre esta contraposición entre la realidad y la fantasía. A Alejandro Casona le criticaban un montón que en sus obras recurrera tantísimo a la fantasía y que fuera un autor evasionista porque los autores de teatro, sobre todo en el siglo XX, intentaban reflejar la realidad del momento e intentaban ser muy, muy críticos con el mundo en el que vivían tipo Buero Vallejo, ¿no? Con Historia de una Escalera, que también es muy bonito e intentaban eso reflejar como el cambio social que se estaba viviendo, como algunos podían seguir con las nuevas corrientes, otros no, como los pobres siguen siendo pobres y siguen viviendo fatal. En cambio, Alejandro Casona se sustrae mucho de eso y habla sobre cosas que no le pasan al común de los mortales, porque no todo el mundo puede comprarse un castillo para montarse una república de fantasía como en La Sirena Varada. Y le criticaban mucho esto, pero sin embargo, yo lo que veo en Alejandro Casona es que sí, nos presenta una realidad y una fantasía, pero siempre aparece la mano cruel de la realidad para llevarnos al mundo real y mostrarnos las cosas. Y a mí la verdad es que esto me ha hecho reflexionar sobre la fantasía o la imaginación como método de cooperar con las cosas que pasan en la vida y la verdad es que a mí me parece un medio lícito siempre que no quieras huir de la realidad. Y esto me parece que se refleja muy bien en estas obras en las que los personajes en un principio quieren huir de la realidad y quieren huir a toda costa y luego poco a poco se dan cuenta de que no pueden hacerlo y de que la realidad siempre va a correr más deprisa y que siempre les va a alcanzar y poco a poco se desprenden de ese sueño, de ese mundo tan bonito y tan onírico pero que al final no es real y vuelven a la realidad y vuelven de una forma dulce, ayudados por los sueños o ayudados por ese mundo de fantasía en el que han estado viviendo. Y es eso, yo creo que la fantasía y soñar es muy lícito, siempre que no nos confunda y no nos haga creer cosas que no son verdad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la realidad es una y por muy cruda que sea hay que vivir con ello y oye, un mecanismo a mí de cooperación me parece la fantasía y me parece muy lícito. Creo que Alejandro Casona, pese a que no sitúa sus obras en un plano contemporáneo, es decir, no presenta ni situaciones, ni personajes, ni escenarios propios de la época y de la realidad como en Historia de una escalera, repito que es que en Historia de una escalera te representa un descansillo de vecinos, no sea, que hay más típico que un descansillo y que un portal, nada. En cambio, Alejandro Casona presenta situaciones, eso, que no nos van a pasar a todo el mundo, ni mucho menos, y presenta situaciones muy surrealistas. Pero yo creo que esto es también un medio muy lícito de representar lo que sería el modo de pensar del momento o la eterna lucha entre fantasía y realidad, porque es eso. A mí me parece muy bien que los autores quieran reflejar el momento en el que viven y las situaciones reales que vive la gente real de su época, pero me parece que si tú contextualizas demasiado puede que se pierda la esencia del clásico, es decir, el ejemplo de Alejandro Casona nos presenta unos personajes, una situación y un escenario que son muy propios de su época. Y hay situaciones de ese libro, situaciones muy concretas con respecto al clasismo, etc., que actualmente ya no se van a dar porque han cambiado las clases sociales. ¿Qué pasa? Que la esencia, Historia de una escalera, es un clásico y su esencia sigue estando ahí. Pero a veces puede que se pierda un poco porque dices, claro, yo nunca he vivido en esta situación. En cambio, Alejandro Casona no nos presenta situaciones concretas de su tiempo y también sigue siendo un clásico. Y a mí por lo menos me ha ayudado más Alejandro Casona a reflexionar sobre lo que quiere presentarnos el autor que es esta lucha entre fantasía, realidad, etc., posicionándolo en un escenario muy subrealista que tampoco le pasaría a la gente de la época al igual que tampoco me pasa a mí. No sé si me explico. Pero una cosa que no me gusta mucho de Alejandro Casona es sobre todo... No sé, que sus obras tienen el aspecto como de... Es eso, de una comida de Antena 3 por la tarde en el sentido de que puede rozar incluso en la cursilería y puede ser todo demasiado maravilloso. La Sirena Varada sí que tiene ese puntín de rabia o ese puntín agridulce que me gusta mucho y no termina como especialmente bien. Pero en cambio Los Árboles Moren de Pie es básicamente como una comedia, es todo muy romántico, como todo... No sé, a mí la imagen que se me presenta en la cabeza cuando pienso en Los Árboles Moren de Pie es miel porque todo es dulce, dulce y en algunas partes hasta resulta empalagoso. Yo también soy muy reacia hacia lo cursiler, me gusta como la sangre y la víscera, pero... Es eso, o sea, yo creo que os puede gustar mucho Los Árboles Moren de Pie y que es muy bonita realmente. Pero es eso, a mí en algunos puntos decía esto es demasiado perfecto, o sea, necesito como un poco de drama en cuanto a leer teatro. Yo antes no leía teatro porque, claro, no le veía la gracia y yo decía no sé, o sea, el teatro está hecho para ser representado, para ponerlo en escena, para que se realicen las acotaciones que estableció el autor. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo lea teatro y que lea acotaciones? Y claro, al principio pues no lo entendía muy bien. Yo sigo pensando en cierto sentido lo mismo en cuanto a que el teatro está hecho para ser representado y como mejor vas a ver tú su esencia es representándolo y sobre un escenario. Sin embargo, me parece útil leer teatro y me parece una actividad que tiene sentido, ¿no? Porque, ves, yo por lo menos me ha servido leer teatro estas últimas semanas para darme cuenta de la fuerza y la importancia narrativa que tienen los diálogos. Yo tengo un problema con los diálogos y que a la hora de escribir pongo muy, muy pocos diálogos porque yo soy de tochos y de enrollarme y de descripciones y sobre todo de mucho estilo indirecto de me engana, le dejo a Zutano que le dejara en paz en vez de poner guión déjame en paz. Entonces, leer teatro me ha ayudado a darme cuenta de la fuerza narrativa que tienen y de que los diálogos realmente, aparte de dar información sobre lo que está ocurriendo o sobre cómo va avanzando la trama, te dan información sobre la relación que hay entre los personajes y sobre los personajes, de el modo que tienen de hablar, qué palabras se utilizan, si tienen un vocabulario oculto o no, si utilizan tacos o no, cómo se dirigen al otro. Es que a través de los diálogos te muestran cómo piensan, cómo hablan, incluso en qué situaciones se han criado, en qué situaciones aprendieron a hablar y cómo se relacionan con los demás y cómo ven el mundo y cómo expresan sus ideas. Entonces, claro, el teatro, al ser todo diálogo y acotaciones, me ha ayudado a darme cuenta de cuantísima fuerza expresiva y cuantísima fuerza narrativa tienen los diálogos que yo hasta entonces no comprendía y me ha alegrado el darme cuenta. También me ha ayudado como a apreciar muchísimo más el teatro y a los escritores de guión, ¿no? Porque, no sé, yo como escritora de novela pensaba que escribir teatro sería muchísimo más fácil porque, claro, son obras pues mucho más cortas, todo es diálogo y, no sé, me parece como todo muchísimo más ágil y que la corrección es mucho más ágil porque, claro, el texto pues es muchísimo más reducido. Pero, sin embargo, poder llegar a expresar tantas cosas tan bien por medio del diálogo y, sobre todo, me parece que los escritores de guión de teatro o de guión de cine no son tan solo escritores sino que son escenógrafos. Es decir, tienen que tener una mente completamente tridimensional para pensar en las luces, en la colocación de los personajes, en cómo van a estar caracterizados porque, bueno, depende del autor pero, por ejemplo, Alejandro Cason hacía especificaciones sobre cómo era la luz en cada una de las escenas para reflejar el estado de ánimo de los personajes y lo que iba a pasar en esa escena y también tiene muchas acotaciones con respecto a las acciones o con respecto a diferentes posturas de los personajes que reflejan cómo se sienten o en qué situación están si están cómodos con la conversación o no. Y, bueno, por ejemplo, en el caso de Bajinclán que también os recomiendo muchísimo su teatro porque es genial y es súper divertido sobre todo luces de bohemia, por supuesto, Bajinclán, por ejemplo, tiene acotaciones muy literaturizadas en el sentido de que son bastante amplias son muy, muy descriptivas y utilizan un lenguaje muy cuidado no se limita a decir estaba oscuro sino que te lo dice pues con mucha floritura podríamos decir y, claro, siempre se decía que Bajinclán escribía obras no para ser representadas sino que él también casi como que creía que nadie iba a representar sus obras y las escribía pues qué sé yo por amor al arte ya que, si no me equivoco Bajinclán se llevó sus obras a escena cuando él ya había muerto si no me equivoco y también en el caso de Alejandro Casona me hizo mucha gracia leer que en el caso de La sirena varada lo había enviado a muchísimos editores y tal y nadie lo había querido coger hasta que un amigo suyo si no me equivoco dijo yo creo en tu historia y yo te voy a ayudar y me hace mucha gracia ver esas historias de los grandes clásicos que al principio también estaban un poco pues en la mierda y nadie les hacía caso y me hace sentir pues menos he llegado a admirar y a comprender la grandeza de los escritores del teatro y el mérito que tienen y os recomiendo mucho leer teatro también si sois escritores porque se aprende muchísimo de los diálogos y, bueno, aparte el teatro siempre es una lectura muy amena y muy entretenida porque es eso es muy ágil todo es diálogos y son obras cortitas en cuanto a la responsabilidad moral del escritor yo soy muy fan y yo creo que un escritor siempre tiene responsabilidad moral sobre todo bueno, si uno tiene pues una cierta influencia en la sociedad si es un autor famoso sobre todo pero yo como autora y como autora novel que no me conoce ni mi madre pues también pienso que tengo una responsabilidad moral yo en mi caso es eso soy consciente como ya os comentaba creo en el vídeo de publicar o autopublicar o no sé qué os lo dejaré por acá que yo creo en una serie de valores y en una serie de cosas que estoy consciente de que no comparte pues la gran parte de la sociedad entonces claro como yo pienso que son cosas buenas y cosas que pueden ayudar y hacer feliz a la gente pues yo no intento compartir e intento pues transmitir un mensaje a la gente que es un mensaje que la gente no conoce que yo creo que le va a hacer feliz creo creo que todos los autores deberían hacer lo mismo yo soy consciente de que hay autores que su obra no es muy personal en el sentido de que a lo mejor no vuelcan todo lo que son todo lo que piensan ni todo lo que creen y que tan solo escriben algunas obras pues por divertimento por pasarlo bien y porque sea una cosa entretenida y no quieren que tenga un gran contenido moral sin embargo yo creo que es muy lícito crear obras que tan solo tengan el propósito de entretener no todas las obras pueden ser clásicos y hablar de grandes dudas existenciales y de sentimientos o pasiones o de moralidad pero sin embargo creo que en todo incluso en la obra más inocua o en la obra más más tontorrona por así decirlo podemos incluir algo que haga bien a la gente incluso no sé muchas veces la gente piensa que en el género humorístico no se puede meter mucho ahí no se puede meter baza pero sin embargo no es así y yo creo que en todo se puede mostrar un mensaje y en todo se pueden transmitir valores y valores positivos sin dar un discurso al lector porque eso es de lo más odioso que existe tú no puedes darle un discurso al lector no puedes decir mira dos puntos comillas esto es lo que tienes que hacer en la vida no yo creo que hay que meterlo de forma orgánica a través de los personajes a través de diálogos o incluso en cosas muy pequeñas yo creo que la gracia es que no se note porque no hay peor sensación que decir este autor me está intentando adoctrinar yo creo que la gracia es que un libro sobre todo no te diga lo que tienes que hacer sino que te haga pensar te haga pensar sobre tu propia vida sobre los valores que se promueven en el libro sobre tus propios valores o que te plantea dilemas morales yo creo que el autor tiene que ser muy ágil para jugar con eso y hacerlo bien y a mi la verdad es que me gusta mucho hacerlo y aspiro a hacerlo realmente bien yo creo que Alejandro Casona quería hacer en cierto sentido lo mismo y a mi de lo que no soy tampoco muy fan es de querer representar a toda costa el momento de la sociedad en el que se vive o en el que vivió el autor porque tampoco lo veo muy necesario por ejemplo en el caso de yo que sé Benito Pérez Galdós que os dejaré la reseña de Misericordia por aquí o en el caso de los clásicos muchas veces su objetivo sobre todo de los autores del realismo era representar el momento y la sociedad en el que vivían es normal que un autor dependiendo del momento histórico en el que sitúe su obra o si la sitúa en el momento contemporáneo refleje la sociedad en la que él vive y refleja lo que él ha vivido pero a mí no me parece un objetivo importante reflejar cómo es la sociedad a lo mejor sí que me parece un objetivo importante mostrarle a la gente cómo puede verse en nuestra sociedad desde fuera o hacernos reflexionar sobre nuestra sociedad pero mostrar por mostrar por describir realmente no porque no sé yo más o menos ya sé en la sociedad en la que vivo puedo estar engañado puedo estar en mi mundo de yuppie pero bueno pero lo que sí que me gusta es que como que nos hagan reflexionar o sea que no sea una mera descripción de meros datos 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 mira cómo vivíamos o cómo vivimos sino eso que te haga reflexionar que te haga pensar realmente estamos haciendo las cosas bien o Dios mío a dónde va el mundo debajo de la vida veo que ahora mismo sigue habiendo una cierta responsabilidad moral puede que no tanto como a mí me gustaría pero sí que hay aunque claro algunas veces promueven unos valores que yo sé que el autor considera como positivos y que a lo mejor yo considero como muy negativos en algunos casos pero bueno yo creo que lo importante es que exista esta conciencia de responsabilidad moral y de querer transmitir unos valores que consideramos positivos se ve mucho en los libros de hoy en día pues con el feminismo yo que sé pues hacer mujeres fuertes independientes que esto será un tema para otro vídeo porque también es un tema que me preocupa bastante pero se ve mucho en muchos libros el querer pues liberar a la mujer ¿no? que es una cosa necesaria en nuestra vida y no sé al fomentar qué sé yo la integración o las personas con discapacidad yo creo que sí que se está viendo movimiento social puede que no el movimiento social o la responsabilidad moral que a mí me gustaría ver por mis propios valores pero sí que hay a mí me parece una cosa positiva y también en cuanto a esta lucha entre realidad y fantasía a mí me hacía plantearme qué es el arte o qué es la literatura ¿no? porque no lo sé porque muchas veces el arte nos ayuda a evadirnos y por otra parte nos ayuda a aterrizar yo creo que evadirnos y ascender y trascender trascender nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y nos ayuda a lo mejor a ver las cosas desde arriba con otra luz y a comprender mejor y a ser más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor nos ayuda a evadirnos y por otra parte nos ayuda a aterrizar yo creo que evadirnos y ascender y trascender trascender nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y nos ayuda a lo mejor a ver las cosas desde arriba con otra luz y a comprender mejor y a ser más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y bueno aquí termina este vídeo chicos espero que no haya sido demasiado confuso para todos muchísimas gracias por estar aquí le podéis dar a like si os ha gustado os podéis suscribir lo podéis compartir y abajo os dejo todas mis redes sociales y todo tipo de enlaces interesantes y también donde podéis conseguir mi libro muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene y nos vemos la próxima